Vaya, ya se ha colado una vez jorro en el plano. Hola YouTube, una semana más aquí con otra video review y esta vez os traigo, después de mucho tiempo, un Transformer, y no un Transformer cualquiera, sino al gran, por decirlo de alguna manera, Bumblebee. Y digo esto de gran, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, es muy pequeña esta figura. Pero bueno, pertenece a la línea Studio Series y digamos que esta línea siempre tiene la preocupación de que todo esté dentro de una cierta escala, al punto de que se llegó a hacer un Unicron y, por lo visto, bueno, no, podía ser a escala real, pero por lo visto es una figura inmensa. Digo por lo visto porque era de una de esas figuras que son un lanzamiento especial al estilo Kickstarter y solo unos pocos afortunados pudieron hacerse con ella. Lo dicho, esta figura es tan pequeñita porque está a escala. También es un homenaje al primer lanzamiento de Bumblebee, que la verdad es que era bastante chiquitín. Y para mí es una de las mejores representaciones que se han hecho de este personaje hasta la fecha. Realmente está basado en el, vamos a ver la caja, en el diseño de la película. Vale, si vamos aquí a la caja. Es una edición exclusiva de Transformers The Movie, la primera película animada que se hizo sobre esta serie de figuras y de personajes. Entonces el diseño está basado estrechamente en esa película. Yo no termino de recordar si en la película el modo coche era un escarabajo como tal, porque aquí podemos ver que no tienen la licencia. Normalmente si están utilizando un modo alterno con licencia, por aquí abajo lo pondrían, ¿no? Licencia de Volkswagen, todo esto. Aquí no lo pone. Y claramente esto no es un escarabajo, aunque es reminiscente, ¿no? Entonces no recuerdo si en la película el modo alterno era un escarabajo como tal o era así. Sea como fuere, me gusta mucho, tanto un modo alterno como un modo robot. Y creo que es una figura que coge todo aquello que hizo bien el masterpiece del Bumblebee de los dibujos y lo implementa en una escala de precio mucho más barata. Yo soy un poco hater de la línea masterpiece. Se han hecho cosas buenas en la línea masterpiece, pero por lo general es una línea que tiende a romperse. Curiosamente las figuras más caras, uno de los casos más sonados era el Megatron de Beast Wars, que se le rompía la articulación de las piernas en la ingle. Yo tuve la mala suerte de comprar alguno de los primeros masterpiece. Eran figuras muy frágiles, afortunadamente para mí no fueron muy caras, pero con aquellas dos figuras creo que ya decidí que no me compraría más. Y con este tipo de lanzamientos pues ya un rubrico definitivamente esa decisión, porque si uno sabe esperar, y bueno saber esperar a lo mejor son ocho o diez años, que se dice pronto, pero si uno tiene paciencia, y yo la tengo, se puede encontrar que todo lo bueno que implementaron en aquellos diseños masterpiece, a un precio que a veces supone un cero más de lo que cuesta una de estas figuras, pues con el tiempo termina por llegar a la línea principal o a la Studio Series. Y de esto estamos hablando, justo en este caso. Y es que, como os digo, es una figura muy buena, es una figura, tiene sus pequeños defectos, ahora os comento por ejemplo en modo vehículo, cuesta un poquito que esto termine de cerrar. Si cierra de un lado, se sale del otro, veis que se sale, mira, se abre aquí un poquito, esa pestaña no termina de entrar, mira, ahora ha entrado aquí, pero a cambio, pues se ha salido aquí. Entonces es un poco una guerra el pretender tener todo en su lugar. También esto es debido a una mala decisión a la hora de poner articulaciones en los hombros, que ahora hablaremos de ello. Pero al margen de esto, es una figura muy bien construida. Aquí detrás, tiene un pequeño hueco que sirve para almacenar el alma, el arma en modo vehículo, que siempre se agradece. A ver, podrían haberse lo ingeniado y ya he puesto el arma abajo, ¿no? Porque al final, no sé qué sentido tiene que un coche, que supuestamente es el modo camuflaje de un robot, lleva una pistola gigante detrás. Yo creo que si se hubiesen demanado un poco los sesos, habría cabido por algún lado aquí debajo, pero bueno, incluso en la parte interior de esta capota, que es toda una misma pieza, podría haber cabido. Pero bueno, yo siempre agradezco que haya algún modo de almacenar el arma, sea como sea, y este es uno, y me parece válido. Vamos a, sin más dilación, ver cómo se transforma esta figura. Voy a subir un poquito el plano, no mucho, porque tampoco es que crezca demasiado. Y es bastante sencilla la transformación, bastante intuitiva, pero no por ello menos disfrutable. A veces llegamos a figuras con transformaciones muy complejas, que es lo que solemos buscar los fans de Transformers, pero en mi caso prefiero simplicidad, siempre y cuando sea efectivo, antes que complejidad y que sea aburrido o que sufras transformando la figura por si la rompes. Un término medio creo que es lo que toca. Esta figura, para lo pequeña que es, y lo sencilla que podría haber sido su transformación en planteamiento, ofrece una transformación interesante y que resulta divertida a la par. Yo me paso las horas transformándolo para adelante y para atrás, como si fuera un puzzle. Y creo que de eso se trata, este tipo de figuras. Sin más, abriríamos por aquí detrás, fijaros que tiene como, no sé si se ve, una doble bisagra, e incluso tiene una articulación aquí, que ahora veremos también para qué es. Esto podemos levantarlo, o dejarlo así, para que no nos moleste, lo mejor es dejarlo así, pero de momento tampoco vamos a prestarle más atención. Vale, acto seguido, vamos a articular todo este bloque y lo vamos a articular por aquí. Veis que hay una pequeña pieza metálica que articula, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vale, si podemos hacer todo el bloque junto, mejor, pero si se suelta tampoco pasa nada porque al final terminaremos soltándolo. ¿Y ya estaría? No. A continuación, lo que hacemos es, esto serían las caderas, vamos a articular por aquí, ¿vale? Todo el bloque y quedaría más o menos así, luego ya lo pondremos correctamente y ahora la cintura tiene una pequeña articulación aquí, ¿lo veis? Vamos a mover toda esta pieza y si nos fijamos ahí tiene una pestaña que va a encajar, a ver, a ver si os lo enseño, ahí detrás, ¿vale? No hace clic, pero queda en el sitio. Una vez lo tenemos así, tendremos que aprovechar estas articulaciones para poner las piernas rectas, una y otra, como veis, sin soltarlo yo se han soltado, pero bueno, no hay problema y ahora lo que haríamos es completar por el mismo sitio que antes este giro, ¿vale? Y digo completar porque si os fijáis, esta pieza viene a cerrar de la misma manera que esta, ¿vale? Y nos deja una transformación mucho más limpia de lo que van a ser los pies. Acto seguido, tenemos que venir aquí detrás y sacamos estas piezas que van a servir para conectar estas otras dos, por tanto también sacamos esta y sacamos esta. Y ahora todo esto va a articular por aquí. Articulamos y encajamos, ¿veis? Y de la misma manera por aquí. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, además de para quedar todo bastante bien recogido, pues si os fijáis eleva un poquito el pie de manera que la rueda no toque el suelo y la figura pueda tener una cierta estabilidad. Ahora lo pondremos bien, pero si os fijáis tiene aquí una articulación que nos permite poner más o menos los pies así, ¿vale? Vamos a continuar con la transformación. Ahora abriríamos el pecho. Esto es una cosa que siempre me gusta. Si todos los transformes que de alguna manera el pecho se abra así y salga la cabeza son los que me remiten a mi infancia porque los primeros todos prácticamente hacían esto. y el hecho de que tengan ya la cabeza escondida ya es una forma elegante de transformarlo, ¿no? Porque no me gustan esos transformers que puedes mirar en el modo vehículo por abajo y verle la cara al robot. Levantamos, fijaros por aquí, con esta articulación, ¿vale? Toda esta pieza que era la que antes teníamos hacia arriba se queda así, ¿vale? Descansa sobre esa pestaña de ahí, tal que así. Cerramos esto, ¿vale? Y ahora estas piezas de las ruedas creo que han sido muy ingeniosos a la hora de diseñar cómo se transforman. Básicamente giramos hacia adelante y esta pequeña pestaña de ahí, ¿la veis? Esta pequeña pestaña amarilla va a encajar ahí, en este hueco de ahí. De la siguiente manera. Está un poco duro lo que es la articulación de aquí, pero bueno, esto hace que se mantenga segura en su lugar, ¿vale? Entonces esa pestaña entraría aquí. Y igual, por el otro lado, entraría aquí, ¿vale? Ahora lo que haríamos es, bajamos los hombros, esta articulación está un poquito dura, pero bien, porque así mantiene las cosas en su lugar. En cambio esta, por ejemplo, está muy blandita. Y el último paso ya de la transformación sería, si nos fijamos bien aquí hay unas pestañas, ¿la veis? Ahí, ¿vale? Que van a encajar en ese hueco de ahí, ¿vale? No sé si se ve aquí. Entonces tenemos que hacer todo esto hacia atrás y ahí encajaría, tanto en un lado como en otro, ¿vale? ¿Lo veis? Y ya estaría. Aquí tendríamos a este pequeño abejorro, a este bumblebee. Aquí, que yo os digo, es pequeñito, pero está muy bien detallado. Tiene una transformación muy interesante, es una perfecta representación del personaje. Apenas tiene mochila, ¿no? Que es una de las cosas que los fans de Transformers buscamos evitar a toda costa. Incluso en modo robot podemos utilizar esta parte de atrás para almacenar el arma, pero bueno. Yo siempre prefiero dejarse la puesta. Ya veis que es una figura muy bien hecha. Fijaros la cara, por ejemplo. A ver si enfocamos. Si quiere enfocar la cámara. Es que realmente, claro, ¿qué pasa aquí? Que es que es muy pequeñita. Fijaros mi pulgar, estoy muy cerca, entonces cuesta un poco enfocar. Está muy bien detallada, no tiene la cabeza hueca por detrás, lo cual también es muy de agradecer. ¿Vale? Y luego, en cuestión de articulación, yo solo pondré una pega, porque fijaros que todas las articulaciones suelen ser con hinge, como dicen en inglés, ¿no? Algunas son simplemente este swivel, que es el plástico encajado uno encima del otro, pero que a la hora de la verdad cumple su función. Pero la inmensa mayoría de articulaciones, por no decir todas, menos dos, llevan este tipo de diseño, ¿no? Que creo que es más seguro y creo que es más duradero en el tiempo. Menos los hombros. Pues, qué pena, porque tienes una figura redonda, o podrías haber tenido una figura redonda, y decides racanear en el último momento. Y de verdad que perjudica bastante al diseño, porque esta articulación es la que hace que no terminen de encajar bien esas piezas en modo vehículo que os he dicho antes. Si esta articulación hubiese sido como esta, que es lo que tendría que haber sido, esas piezas encajarían perfectamente. Pero, bueno, realmente, salvo esta y la cabeza, que la cabeza ya es un poco una concesión, que sea un ball joint, que es como se llama este tipo de articulación, salvo esas tres, el resto son buenas articulaciones. Y a mí la de la cabeza no me parece muy importante, porque tú no vas a estar constantemente manipulando la cabeza, de hecho, sigue estando muy dura la articulación. Pero esto sí, esta articulación, aparte de para posar la figura, es parte de la transformación. Tú tienes que pasar de esto en el modo vehículo a esto en el modo robot. Y aunque parezca una tontería, poco a poco eso lo que hace es que va limando la bola y cada vez la articulación estará más suelta. Por tanto, un error de diseño bastante imperdonable, que les habría supuesto un pelín más de inversión en cada figura. Y teniendo en cuenta el precio que vale esta figura, y lo pequeña que es en comparación al resto de contrapartes de su línea, no les habría supuesto ningún gasto, porque iban a sacar beneficio igualmente. Pero bueno, articulaciones, pues, ya que es un ball joint, nos permite todo el rango de articulaciones, además lleva aquí un swivel, ¿lo veis? Aquí tenemos 90 grados con este hinge. Tengo que buscar cómo se dicen en castellano estas cosas, porque siempre consumo yo reviews en inglés y se me han quedado en inglés. Aquí tenemos 90 grados, 90 grados hacia delante y hacia detrás. Swivel con 360. Esta articulación es para la rodilla, pero por la transformación también gira hacia delante. Ah, delante. Hacia delante. Y luego esta es un poco para posar los pies, que no permite mucho rango, pero viene perfecto para, a la hora de plantar la figura, que quede bien. Además tiene este swivel en las muñecas, que insisto, para una figura tan pequeña y de este rango, está muy bien articulada, salvo por estas dos chufas. Y también se me olvidaba la cintura, ¿vale? Que permite 360, incluso con el backpack, que no impide. Ya os digo, es una figura muy bien construida. De un vistazo no parece que sea transformable, de lo bien hecha que está. Creo que esconde muy bien todos los mecanismos y toda la ingeniería de la transformación. Y sobre todo es que es muy sólida y muy divertida de transformar. Un poco elevado el precio para la cantidad de plástico que nos están dando. Pero a cambio, y yo creo que conscientes ellos de que, bueno, es quizá demasiado pequeña, nos están dando una figura muy bien diseñada, con muy buena ingeniería, una vez más, qué pena. Estas dos cosas porque habría sido una figura de 10. De esta manera pues hay que dar una figura quizá de 8. Si habéis tenido el Masterpiece, que no es una mala figura, pero yo tuve una mala experiencia, estamos hablando de una simplificación de aquello, pero sin pervertir las bondades que ofrecía. Y entre uno y otro, sinceramente, yo me quedo con este. Pero totalmente. Es mucho más económico y es igualmente bueno. Y está diseñado, se nota, con mucho cariño. Pues nada más, YouTube. Esta semana ha sido un poquito más corta la review. Hacía tiempo que no hablábamos de Transformers. Bumblebee es un personaje que, gracias sobre todo a las películas de Michael Bay, se ha convertido en icónico. Y por más que pasen los años, sigue siendo ese Transformer cookie que le sigue gustando a todo el mundo. A ver qué tal su nueva reinvención en la nueva película, que sale ya, sale esta semana, de Transformer 1. La tengo muchas ganas, la ponen muy bien. Hablaremos de ella también, seguramente. Aunque sea con la excusa de alguna review. Y un placer, una semana más estar aquí con vosotros. Gracias por seguir apoyando al canal. Suscribíos, que siempre las estadísticas me dicen que la mayoría de gente que ve el canal es gente que no está suscrita, lo cual es una pena porque si os suscribierais a vosotros no os cuesta nada. Y a mí me ayudáis un montón. Y nada más. Nos vemos la semana que viene con más fantasía, misterio y diversión. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.